Primeros 20 minutos buenos por nuestra parte, los últimos 25 de la primera parte buenos por parte de ellos, ocasiones en las dos áreas y luego sobre todo en la segunda parte de ahí sí que creo que hemos sido mejores que ellos hasta el primer gol. Pero una vez más si no aciertas, dejas vivo al equipo rival, ellos han acertado en ese buen momento nuestro y luego aunque hemos querido ir a por el empate, ellos han sido capaces de lograr el segundo y es ahí donde ya no hemos, aunque hemos intentado, no ha podido ser. Manuel, tú que centras en el siguiente partido en casa contra el Getafe para seguir aspirando a lo máximo arriba. Sí, bueno, ya lo dije el día pasado, que bueno, ganáramos, perdiéramos o empatáramos, pues esto todavía que queda muchísimo, son 11 partidos, muchos puntos. Lo que tenemos que hacer es intentar darle continuidad a las cosas buenas que entiendo yo que hoy hemos hecho, sobre todo a nivel ofensivo porque creo que hemos sido capaces de generar muchísimo, intentar mejorar las defensivas. Gracias.